El próximo 15 de septiembre se celebra el Septiembre Negro en Guaynabo donde el Thunder se enfrenta al gigante Nian y Nian ya tu probaste la fortaleza, la experiencia de Thunder así que yo espero que tu sepas con quien te vas a enfrentar este próximo 15 de septiembre en Guaynabo y esa misma noche Lightning defiende el campeonato de Puerto Rico ante el comandante, así que comandante yo espero que también tu vengas preparado porque ya ustedes probaron lo que es enfrentarse a la artillería pesada y este próximo 15 de septiembre en Guaynabo Lightning y Thunder están listos